En 2020, China obtuvo una importante victoria en la lucha contra la pobreza al lograr la meta de erradicación de la pobreza extrema fijada por las Naciones Unidas 10 años antes del plazo propuesto. A lo largo de más de 40 años de reforma y apertura, 750 millones de personas han salido de la pobreza en China. Esta cifra constituye más de un 70% de la meta establecida para la reducción de la pobreza a nivel mundial. Y entre los años 2012 y 2020, los esfuerzos por erradicar este flagelo han mejorado las vidas de 100 millones de chinos en las zonas rurales empobrecidas del país. En ese periodo, 832 distritos superaron la pobreza y, pese al desafío de la COVID-19 en 2020, China logró sacar de la pobreza a los otros 52 distritos que se mantenían en dicha condición. Se trataban en su mayoría de áreas remotas ubicadas en el oeste y suroeste de China. CGTN en Español.